Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Sé que tenía bastante tiempo sin publicar, pero me parece que la navidad es el momento perfecto para regresar. Ya viste en el intro que tenemos un cambio, se vienen buenos vídeos, una buena época, porque la navidad es mi época favorita del año. Y si estás viendo este vídeo es porque probablemente la tuya también, ¿verdad? Ya tienes bastante tiempo practicando las letras conmigo, hemos estado trabajando sobre el papel, pero hoy quiero retarte a que la lleves un poquito más allá. Todo lo que has aprendido conmigo lo puedes poner en práctica para hacer regalos hermosos. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, no hay nada más lindo que dar un detalle a una persona hecho a mano. Con eso que tú has aprendido y a lo que le has dedicado tiempo y muchísimo cariño y esfuerzo. Por eso hoy te traigo la propuesta, como viste en el título del vídeo, de crear bolitas de navidad. Verás que son ideas muy originales y a la persona que se las regales le va a encantar. Espero que puedas quedarte hasta el final del vídeo y me acompañes para que creemos juntos proyectos navideños durante todo este mes de diciembre. Para este vídeo estaré utilizando estas bolitas de navidad que son transparentes y que además se pueden desarmar. Esto nos va a permitir poner diferentes rellenos dentro de la bolita y así darle un toque especial. Estos son los rotuladores que estaré utilizando durante el vídeo de hoy. Son unos rotuladores a base de aceite. En este caso son de la marca Pebeo y lo tengo en color dorado, negro y blanco. Los rotuladores a base de aceite los puedes conseguir con diferentes marcas y son muy buena opción para tener porque son rotuladores que no se borran tan fácilmente. No se quitarán ni con alcohol ni con acetona y mucho menos con agua. La única manera de quitar esta tinta es con aceite así que es bastante resistente y va a poder durar bastante el arte que vamos a crear en estas bolitas de navidad. Antes de empezar vamos a calentar la mano practicando los nombres que colocaremos en las diferentes bolitas. Yo voy a utilizar un rotulador de punta redonda. En este caso estoy utilizando la parte de atrás de un Tombow ABT que tiene la punta redonda. Esto es porque la punta del rotulador que vamos a utilizar en la bolita de navidad también es una punta redonda. ¡Genial! Como ves esta caligrafía que he hecho es una caligrafía monolínea. ¿Qué quiere decir eso? Que no utilicé el subo fino bajo grueso. Simplemente escribí con un mismo grosor durante toda la palabra. Ahora vamos a aplicar esto en las bolitas de navidad. Para esta primera opción voy a utilizar el rotulador dorado para escribir el nombre. Estas bolitas se pueden dividir en dos y ya la podemos poner aquí sobre nuestra mesa y podemos trabajar sobre ella sin que estén rodando. Pero otra opción que te doy en caso de que no tengas estas bolitas y quieras decorar una que venga una pieza entera es tener a la mano una superficie como una vela. Aquí podrás apoyar la bolita. La tienes más alta, cosa que te va a ayudar y podrás ir rodándola para poder escribir el nombre. Tenga a la mano un papel para poder sacar el color de tu rotulador y vamos allá. Y listo por aquí. Como ves, este es un rotulador que pinta muy metalizado, es súper brillante y me parece que da un toque navideño bien especial. Y ahora la rellenaré con confeti rojo. Y quitamos el excedente. Y así quedaría nuestra primera bolita de navidad. Para esta segunda opción estaremos utilizando bolita de navidad, un rotulador a base de aceite de color blanco y escarchas. Yo voy a decidir trabajar con el color verde. En este caso voy a comenzar rellenando la bolita con la escarcha. Puedes poner tanda como tú quieras. Pudieras incluso agregar un poquito de pegamento por aquí para que la escarcha se pegue. Pero a mí la verdad es que me gusta mucho ver cómo se mueve dentro de la bolita. Bueno, gracias. Para esta bolita vamos a combinar la escarcha con chocolates. Colocaré dentro de la bolita la escarcha. Y aquí puedes meter el chocolate favorito de la persona a la que le vayas a regalar esto. Y así quedaría. Y para esta cuarta opción vamos a utilizar nuevamente la bolita. Mi favorito que es el dorado. Y chocolates envueltos en colores navideños. Así que rellenaré la bolita. Y así quedarían nuestras bolitas de navidad. Me van a decir que no es un regalo precioso y original. Si a mí me regalan una bolita así con mi nombre y sneakers es que me muero de la emoción. Déjame en los comentarios cuál de las cuatro opciones fue tu favorita. La número uno, la número dos, la número tres o la número cuatro. Muy bien, espero que te haya encantado el video de hoy. Que me dejes tu comentario diciéndome cuál de las cuatro bolitas es la que a ti te gustaría regalar o que te regalaran. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal y estar pendiente a los próximos videos donde te seguiré enseñando diferentes proyectos para esta navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!